Si te enamoras Te voy a llevar Hasta los puertos de la realidad Donde mi sueño se convierte en mar Donde el deseo puede navegar Regresaré a la vida A un corazón inerte Dormido y anhelante Por ser feliz Despertaré la llama Que nunca fue apagada Rescataré la calma Si te enamoras de mí Si te enamoras Tú serás mi sol Yo seré tu luna Siempre alrededor Y quedarnos juntos En la eternidad Un hermoso giro De inmortalidad Si te enamoras Cambiaré el camino Porque en tus pasos Está mi destino Cada suspiro Será de tu aire Cada respiro Soplará en tu valle Regresaré a la vida A un corazón inerte Dormido y anhelante Por ser feliz Por ser feliz Despertaré la llama Que nunca fue apagada Rescataré la calma Si te enamoras de mí Si te enamoras de mí Hermosa princesa Buscaré armadura Y cazaré un dragón Para ser el príncipe Del cuento de hadas De tu corazón Regresaré a la vida A un corazón inerte A un corazón inerte Dormido y anhelante Por ser feliz Despertaré la llama Que nunca fue apagada Rescataré la calma Si te enamoras de mí Si te enamoras de mí Gracias por ver el video.